De Fisal, mejor conocido como el Festival Salvadoreño, realiza año tras año la coronación y presentación de sus reinas. Asimismo, la presentación de cada uno de los orgullos salvadoreños, quienes son elegidos por su trayectoria y dedicación a la comunidad salvadoreña. Muchísimas gracias por asistir esta noche y luego viene la coronación. Gracias. Cada una de las reinas salientes hicieron un recorrido en donde fueron aplaudidas por cumplir un año de su participación. El EPG, la prensa gráfica, estuvo presente por medio de su director editorial, Gabriel Trillos, y anunció una alianza estratégica con De Fisal. La fiesta continuaba y no podía faltar la presentación de sus reinas 2018-2019 y la madrina del desfile. Asimismo, en este orden, Elsie López Inolvidable, reina de Defisal, reina del comercio, Beatriz Orellana, Miss Chiquitita, Sofía García, y la madrina del desfile, Margarita Zas. Muchas felicidades para cada una de ellas. Y recuerden, su cita para el domingo 2 de septiembre, fecha en donde se realizará el desfile y festival salvadoreño número 19. Desde Los Ángeles, California, para la prensa gráfica punto com, Ana María Herrera.